... Vigilia y angustia por el misterio del empresario Damián Stefanini. Nada se sabe de él desde el viernes. Las únicas pistas ciertas son las imágenes de su auto circulando por zona norte. ¿Dónde está? Denuncian que una adolescente de 16 años fue violada en un colegio de Avellaneda. Había salido a almorzar con su novio y su cuñado y cuando volvieron fue golpeada y sometida en un aula vacía. Lo detuvieron en la boca a Gastón Aguirre. Estamos hablando del tristemente célebre motochorro, del video del turista. Citarán a declarar al conductor del auto que atropelló a Luciano Arruga. Luciano era buscado por su familia desde hace casi 6 años. Tiempo en el que se creyó que policías lo habían asesinado y habían hecho desaparecer su cuerpo porque se negaba a robar para ellos. Pero el viernes se supo que la misma noche de su desaparición lo habían atropellado. Partido de la Matanza hubo un tiroteo en la comisaría situada frente a la plaza, pleno centro de la localidad. Eran tres hombres y una mujer que redujeron a una uniformada. Le robaron el arma y escaparon cuando otros efectivos reaccionaron y se inició un tiroteo que no produjo heridos. River es imparable pero Lanús, independiente y Racing no se rinden. Boca recuperó la sonrisa. En Mendoza y Central se quedó con el clásico Rosarino. Rosarino, todos los goles, todas las perlitas de la fecha.